Música Buenos días mis niños Hoy viernes 22 de mayo empezamos de nuevo con nuestras clases Estamos en el último día de la semana Terminando la semana 7 Hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático Con el tema de patrones de repetición con un criterio Y el criterio que hemos tomado hoy día es de formas Vamos a ver, sigan Un patrón de repetición es una sucesión de objetos ordenados De acuerdo a un criterio Y en esta ocasión hemos tomado el criterio de formas Aquí tengo algunos ejemplos Triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado Sigue triángulo y sigue cuadrado Líneas vertical, horizontal, línea vertical, horizontal Sigue línea vertical y línea horizontal Esto es, estamos tomando el criterio de formas En este caso aquí tenemos las figuras geométricas Y aquí tenemos líneas horizontales y líneas verticales Aquí tenemos las letras Y aquí si vamos a completar Acá vamos a practicar Siga A, E, I, 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 I Muy bien, ahora vamos con los rectángulos. Están en forma vertical y en forma horizontal. Rectángulo en forma vertical, horizontal y luego continúa aquí el rectángulo en forma vertical y luego horizontal. Y decimos, el patrón de repetición es, patrón de repetición es rectángulos en forma vertical y horizontal. Aquí vamos a seguir, pero este es diferente, vamos a marcar acá. Círculo, triángulo, cuadrado, círculo, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá? Círculo, triángulo, cuadrado. A ver, veamos, después del círculo, ¿quién sigue? El triángulo. Muy bien, y está aquí marcado el triángulo. Y colocamos, como dice acá, la figura que sigue es el triángulo. Ahora vamos a observar acá. Observemos los cuadrados y tienen unos circulitos en cada lado. Arriba, ¿no? Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. ¿Quién sigue después? Arriba a la izquierda, ¿no? Después de este sigue, arriba el circulito a la izquierda. ¿Cuál es la figura que sigue? Arriba al lado izquierdo. Muy bien, entonces de esta manera estamos practicando y ahora te toca a ti practicar en casa. No lo olvides, siempre con la ayuda de mamá o papá, que tengas ahora, vas a trabajar, vas a reforzar todo lo que estás aprendiendo aquí. Entonces desde acá te mando un fuerte abrazo, que tengas un bonito fin de semana reunidos con papá y mamá y toda la familia que esté en casa. Desde acá te mando un beso y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.